Es 24 ya en un pobre portal, quiso nacer hoy Dios y todo lo cambió Con un buey y una mula y mimado por María, Jesús hoy vino al mundo y nos regala Tu vida, todos los días, y a sus padres, José y María Oye, abre tus ojos, mírate arriba, a todos los quiere, eres el ejemplo de vida Canta torzano, sonríe y cuida, hazte hermoso niño porque este muro en ti grita Navidad, na-na-na, Navidad, Navidad, Dios ha nacido ya Navidad, na-na-na, Navidad, Navidad, Dios ha nacido ya Ha llegado el tiempo, quiero irle a adorar, junto a él están Melchor, Gaspar y Baltasar Todo lo ilumina, que inmensa felicidad, a este dulce niño no le paro de besar Amor, amor, Dios nos regala su amor, 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 para la tierra entera Amor, amor, nació nuestro salvador, amor, amor, te adoramos cielo y tierra Oye, abre tus ojos, mírate arriba, a todos los quiere, eres el ejemplo de vida Canta torzano, sonríe y cuida, hazte hermoso niño porque este muro en ti grita Navidad, na-na-na, Navidad, Navidad, Dios ha nacido ya Navidad, na-na-na, Navidad, Navidad, Dios ha nacido ya Que siente el mundo, es momento de entregar Lo mejor que tengo, si me cuesta, vale más Que alegre estoy cuando me doy a los demás Él nos enseñó que esa es la felicidad Amor, amor, Dios nos regala su amor, 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 para la tierra entera Amor, amor, nació nuestro salvador, amor, amor, te adoramos cielo y tierra Oye, abre tus ojos, mírate arriba, a todos los quiere, eres el ejemplo de vida Canta torzano, sonríe y cuida, regala siempre alegría Navidad, na-na-na, Navidad, Navidad, Dios ha nacido ya Navidad, na-na-na, Navidad, Navidad, Dios ha nacido ya Oye, abre tus ojos, hay paz y alegría A todos los quiere, eres el ejemplo de vida Canta torzano, sonríe y cuida Descubre con María Tu voz, tu voz, suena clara solo en el silencio Tu piel, tu olor especial como el de un niño pequeño Como un niño Dios, quien pudiera imaginar Ya sé, ya sé, tengo que contárselo a todo el mundo Que Dios, si Dios, ha llegado a hacer tan solo un segundo Cada vez que me preguntan dónde está, diré Te quiero adorar Y al mirarte tiemblo sin parar Como tú eres Yo te quiero amar Y quiero gritar Al mundo entero Feliz Navidad Porque ya estás aquí Yo te voy a amar Tu risa, tu risa Brilla mucho más que cualquier estrella Con esta sonrisa Miras a tu madre, que es la más bella Aquí todo es paz Ya no me quiero más